¡Déjala, la vía libre, señor! ¡Dejamos la vía libre, señor! ¡Vamos, avanzamos! ¡Vamos, con tu plan! ¡Ey, ey, ey! ¡Ven a la vía libre, señor! ¡Voy a decirle a la orden, muchas gracias! ¡Que le vamos recibiendo! ¿Usted quiere parar nosotros? Señor, estamos en la vía libre, precisamente. ¡Vamos, Lidlano, va! ¡Vamos, Lidlano, va! ¡Vamos, Lidlano, va! ¡Vamos, Lidlano, va! ¡La dictadura ya cayó! ¡La dictadura ya cayó! ¡Más allá, más allá! Señor dijo la verdad. Y lo único que hicimos nosotros como Asociación Prensa Libre fue cuando tenemos un caso, y explicará a la doctora Mejía y a la conocida Tausen de qué se trata el caso y en qué está. Indica la veracidad de los hechos, él reconoce en esta entrevista al ver el video donde está Cúrigo Montesinos, el lugar, las características, inclusive ubica la presencia de Portillo hasta en dos oportunidades y la de Montes de Oca. En ese sentido creo que este es un aporte y una evidencia importantísima. En esta situación y viene la... pero que al final de cuentas, como alguien lo ha dicho, todo son caras de la misma moneda. En una cara está el asesor, en otra cara está el presidente y en cada cara está la cúpula militar. Coronando cada cara está la cúpula militar. Es decir, si yo tiro la moneda, los tres se mueven. ¡No lo ha dicho! ¡No lo ha dicho!